Hola, bienvenido y bienvenido a este nuevo gameplay de Blacklight Retribution, un juego free to play, free to play, no, free to play de Steam. Bien, acabo de conectarme, hace un minuto estaba grabando el vídeo, he creado el personaje, estaba haciendo un mini tutorial que salió al principio y como soy un tontaco, pues no estaba grabando, no estaba grabando el audio y por lo tanto, vamos a empezar otra vez aquí, me he salido, me he conectado y ahora me sale esto que tengo nuevos objetos. Vamos a tener el beginner pack, que esto te lo dan al cheno de un usuario nuevo y bien, vamos a aprovechar ahora para ver si podemos cambiar un poco la sensibilidad. La sensibilidad me dijeron, oye, ¿cómo puedo cambiar la sensibilidad? Me lo preguntaron. Bien, pues tienes que ir a opciones, controles y mouse sensibility, eso es la sensibilidad del ratón. Y bueno, supongo que será eso, invertir el ratón si quieres. Y bueno, vamos a poner también el audio, creo que sí, sí. Vamos a ponerlo a 4 porque si no, como ya sabréis, se escucha demasiado. Y bien, joder, si hay audios, ¿no? Vale, bien. Y bien, vamos a dejarlo aquí, vamos a play a game, y vamos a hacer una partidilla, a ver cómo es. Esto es en server browser, vale, vamos a elegir, pues a ver, este va por este mismo, vamos a elegir. Ah, está lleno, bueno, este también está lleno, madre mía. No sé dónde se ven los jugadores, supongo que sea el 16, puede ser. Este. Madre mía, madre mía, sí que está lleno todo aquí. Por Dios. Pero a ver, ¿por qué me ponen unos servidores que están llenos? ¿Qué sentido común tiene eso? Aquí, 15. Este, ¿no? 13. Madre mía, madre mía. Ahora, a ver, he tenido que ir al D7 porque, macho, no tienen esto, ¿eh? Bien, no sé jugar, vale, por lo tanto, no sé mucho si voy a hacer algo aquí. Y bien, aquí vemos un mapa, la verdad, los gráficos estaban bastante bien, para ser un juego free to play. No sé si luego para ser un poco mejor tendrás que pagar. Este no sé si... Ah, coño, que este es mí. Tengo que matarlo. Y luego ha pasado el otro por aquí, a ver. Hola, amigo. Muy bueno no soy, por lo tanto. No sé yo si... Voy a durar mucho. Aquí se ha amagao, se ha amagao, se ha amagao. ¡Oh, qué capón! ¡Ay, qué cabrón, qué cabrón! ¡Qué cabón, eh! Cuidado. Ah, eso es que estoy hecho mierda, ¿no? Seguramente. ¡Hostia, me ha tirado! ¡Oh, qué bien, qué bien! Vale, vale, bien, bien. Aquí hay uno, vamos a matarlo. Pero muere, pero muere, pero muere. No, 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 no me disparé. ¡Hostia! ¡Que me la ha quitado! Bueno, vamos a ir por aquí, que seguramente... Aquí. ¡Oh, qué cabrón! Por Dios. Me ha matado a un nivel 21. Seleccionar un respawn. Espacio. Vale, bien. A ver si puedo... A ver... ¡Hostia! ¡Oh, mira! Vaya, ese tío está sequeando un poco. Este ya se sabe dónde... Dónde spawnean a la gente. Por lo que... Mira, aquí hay uno. Parece fácil, pero el juego es chunguillo, ¿eh? De disparar. Porque te vienen por detrás, que te vienen por detrás. Vamos, hombre. Se han matado a los dos. Es que... Con la katana esa que tiene. Uno. Y... ¡Oh, no! ¡Mierda! Aquí ganas puntos, como vamos. Y aquí hay otro. ¡Oh, mierda! No sé si era una persona o no sé qué era eso, pero bueno. La verdad, el juego... Está bastante chulo. A mí, personalmente, me gusta. Está bastante logrado como para ser un free to play. Solo hay que ver la gente que juega, porque la verdad, hay mucha. Ya sabemos que la gente, cuando hay un juego gratis, se ancha y dice... ¡Ay, mira! ¡Gratis! ¡Gratis! Y se lo bajan todo, pero... Como yo, vamos. Y bien, aquí la gente, por lo visto, este tío va usando la katana o lo que tenga ahí todo el rato. Y no sé, no sé cómo se usará la katana o lo que sea eso. Ahí me con la F. ¡Uy! Pero... Me ha hecho un headshot, ¿no? Seguramente. Oye, si no, yo esa superarma yo no la tengo. Vale, a ver, a ver, a ver. Ahí hay uno. ¡Uy! Lo que no me gusta es que tienes que darle un click para poner el zoom y el otro, otra vez el click para poner el zoom. ¡Uy! Bueno, bueno, en parte en este juego va más o menos bien. Mira, se la ha matado. Bueno, a ver... Si podemos hacer algo digno de un gameplay... Vamos, hombre, este tío... Esto es como el Call of Duty. Aquí... Mira, míralo, míralo. Ahora, mira. Por ser yo voy a matarla de tal forma, ya verás. ¡Uy! No sé quién es. ¡Uf! Se la ha comido, pero vamos. A ver... Aquí se pone que hay alguien. No. Vale, vale, vale. ¿Y esto? Unas luces. ¿Es ese el I-Estrone Mese? ¡Uf! Vale, bien, bien, bien. Voy siendo pro, voy siendo pro. ¡Oh! Le he pillado ahí, pero vamos. Vale, el mapa es más o menos pequeño. No hay pérdida. Es un sitio cerrado. Hostia, mira qué gráfico. Está chulo. Mira que hay uno. ¡No, no, 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 no! ¡Pero mira cómo ocurre! ¡Pero mira cómo ocurre! ¡Madre mía, cómo ocurre! ¡Uy! ¡Madre mía! Yo así no corro, creo, ¿eh? ¡Epa! 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 ¡Uy! A ver cuántos hemos matado ya. Hemos matado a 8. ¡Ah! Esto es un... Ah, vale. Esto es un contra todos, ¿no? Bueno, pues... He ganado el logro de You First Time. Tu primera vez. Y bueno, por lo visto no nos hemos podido clasificar. He quedado un 3, 4, 5, 6. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo en Play. A mí la verdad me ha gustado el juego. Ya sabéis, es gratis. Lo podéis bajar desde Steam. Y bueno, ya habéis visto, va por niveles. Podéis conseguir armas. Y lo que veo yo mal es que... Creo que para seguir en este juego y tener armas especiales... Tienes que pagar. Eso es lo que no sé yo. Pero bueno. Dejo aquí. Espero que os haya gustado este vídeo en Play. Como ya he dicho. Y hasta el próximo vídeo.